El Sindicato de los Tres Poderes del Estado de Durango levanta paro y se reincorporan a sus labores, una vez que se lograron una serie de acuerdos con el gobierno estatal. La líder sindical, Carmen Villalobos, informó a sus compañeros los resultados obtenidos, entre los que destaca el pago del aguinaldo el día 8 de diciembre. Asimismo, pagos pendientes que se cubrirán esta misma semana, como es el 100% del adeudo de pago de marcha, el 100% del adeudo de estado de invalidez, el 100% del adeudo del ahorro de los trabajadores y un avance significativo en el pago de retiro. Asimismo, se garantiza el recurso financiero para continuar con el pago de 8 seguros de vida mensuales para jubilados y pensionados. Estalar una mesa nuevamente para llegar a acuerdos y ayer ya salimos bastante tarde, casi 12 de medianoche, en donde hubo varios avances importantes. Por ejemplo, si se va a hacer efectivo el pago de la compensación del tribunal, que ya era un acuerdo y que luego nos dijeron que siempre no, ahora ya con toda formalidad, el día último se le pagará la compensación a todos los compañeros del Poder Judicial, con retroactivo del 1 de enero al último de noviembre. El pago de marcha a todos los trabajadores que murieron en activos, a sus familias se les hará el pago total este día último, el pago de marcha y nosotros consideramos que eso es un logro importante porque es parte de nuestra negociación y que las familias de los trabajadores que murieron estaban pagando intereses en las funerarias. Se avanzó también al 100% en el pago de seguros por estado de invalidez, son nuestros trabajadores que tienen una enfermedad ya crónica degenerativa y que ya está declarado por el Medicina del Trabajo el estado de invalidez, se les hará el pago de 170 mil pesos a cada trabajador que tienen enfermedades terminales. También tenemos un avance en lo que viene siendo los seguros de vida.